Quieren romper las reglas del juego conocidas y lo han hecho desde el inicio de la campaña. Una campaña que han arrancado con una asamblea ciudadana, celebrada en plena plaza de la Constitución y en la que han animado a participar a todos los viandantes. A ritmo de timbales, los miembros de su lista han cantado a la transparencia y a la necesidad de desarrollar un plan de rescate ciudadano. Su número uno, candidata a la alcaldía, la abogada Isabel Torralbo, confía en irrumpir con fuerza en la nueva corporación municipal. Y la verdad que creemos que sí, que hay esa gana de cambio, como digo, en todo el Estado, que se nota que cuando ves que hay otras ciudades y las posibilidades, pues cada ciudad tiene su historia y sus formas de hacerse, pero creo que sí que vamos a ir con fuerza, nosotros vamos a por todas, porque hay mucho lo que tenemos por delante que transformar. Málaga ahora está integrada por diferentes asociaciones, plataformas y movimientos sociales. Parte del apoyo de los partidos políticos Podemos y Eco, y a ellos se suman la Asociación Arcoiris, el Partido Humanista, Marea Verde, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Movimiento por la Democracia, entre otros. La base del programa de Málaga ahora parte de la intención de hacer política de una forma diferente, de devolver el protagonismo a los ciudadanos en las decisiones. Una candidatura ciudadana que se ha construido con mucho cariño, con muchas ganas de transformar la ciudad, de que la ciudad sea de los ciudadanos, que podamos realmente participar e intervenir en las políticas públicas, que podamos mejorar la situación de las personas y ponerla en el centro de esas políticas, que tengamos un urbanismo amable, un urbanismo que cuide a las personas, una ciudad que sea educadora, que respete su patrimonio, que trabaje la cultura como algo desde dentro, desde su propia identidad, y la muestre hacia aquel visitante que venga, con lo cual tengamos un turismo también que vaya buscando nuestra esencia.